Vega se queda con dinero encontrado en la redada para poder mantener su casa y mucho más en el avance semanal de Servir y Proteger. La semana del 30 de agosto al 3 de septiembre en Servir y Proteger, capítulo 1036, lunes 30 de agosto, ESPE encuentra a Sheila. Lidia, preocupada por la seguridad de Hanna, le propone acompañarla a Ucrania. Patty recupera su credibilidad. Durán y Vega coordinan con éxito el operativo antidroga. Vega se queda con dinero encontrado en la redada para poder mantener su casa. ESPE loga encontrar a Sheila, capítulo 1037, martes 31 de agosto, Razvan Popescu es liberado, Néstor se pone en guardia. Lara hace pareja de manera provisional con Néstor. ESPE manifiesta a Patty y Lara su deseo de ser madre de acogida de Sheila. Josefa, la madre de Bruno, llega a Distrito Sur buscando a su hijo. Néstor se entera de la liberación de Razvan Popescu, un peligroso criminal que detuvo hace años. Capítulo 1038, miércoles, 1 de septiembre, ESPE quiere ser la madre de acogida de Sheila. En comisaría celebran la desarticulación de la banda de traficantes. Tras una discusión, ESPE no se atreve a decirle a Sheila que quiere ser su madre de acogida. Josefa comunica a Beatriz sus intenciones de quedarse en Madrid y buscar trabajo. Razvan Popescu asegura a Néstor que se ha reformado. Capítulo 1039, jueves, 2 de septiembre, Jota vuelve a trapicear, pero Vega lo defiende por ser su confidente. Néstor y Lara hablan con los vecinos de Razvan para que dejen de hostigarle. A Beatriz le da pena a Josefa y la contrata para que limpie el pub. ESPE plantea a Sheila que quiere ser su madre de acogida. Jota vuelve a trapicear y Vega hará la vista gorda si sigue siendo su confidente. Capítulo 1040, viernes, 3 de septiembre, Sheila rechaza a ESPE, pero Patty interviene en el asunto. Las cosas se tuercen para Razvan cuando se ve involucrado en una pelea. Tras saber que está gravemente enferma, Josefa decide ir a Berlín para buscar a Bruno. Beatriz intenta convencerle de lo contrario sin éxito. Sheila rechaza a ESPE y Patty intenta echarle una mano. Beatriz intenta convencerle de lo contrario sin éxito. ¡Suscríbete al canal!